Bienvenidos a El Santuario de los Libros. Quiero recordarles que en mi canal todas las opiniones son personales al 100%. El libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy va a ser el de El Tatuador de Auschwitz. La autora es Heather Morris y la editorial es Bucket. Este libro lo hizo Heather Morris a la par con El Tatuador de Auschwitz. Voy a leerles un poco de lo que dice en la contraportada. Durante cuatro años Heather Morris entrevistó a un anciano Lale Sokolov. Apoyándose en esos encuentros y en abundantes documentos, pero con la potencia de la mejor de las ficciones, El Tatuador de Auschwitz narra esos hechos que permanecieron casi desconocidos durante más de 70 años. Por trágico que sea el relato, es un llamado a la esperanza y al coraje. Y sobre todo, una inolvidable historia de amor y supervivencia. Este libro es un libro en el cual hablan, bueno, sí se explica la historia de Lale Sokolov, que fue un judío que terminó en Auschwitz y que terminó siendo El Tatuador de Auschwitz. Y cómo durante el tiempo que estuvo ahí buscó la manera de sobrevivir en esas situaciones tan complicadas. Desde si llegaba en alguna maleta a encontrar algo de valor, aretes, algo de valor, lo intercambiaba para poder conseguir más dinero, para tener seguridad, etc. Durante ese tiempo que él estuvo en Auschwitz, él conoció a Gita Furman. Y bueno, fue amor a primera vista. Lale buscó siempre la manera de proteger a Gita de que estuviera en algún puesto en el cual ella estuviera menos expuesta para que la pudieran matar o llevarla a los hornos. Entonces, pues este libro básicamente es acerca de su historia de amor y de cómo fue que sobrevivieron y de cómo buscaban diferentes momentos para poder reencontrarse, para poder estar juntos. Y es una historia de amor bastante complicada, pero bonita. También toca un poco de la amistad que tuvo Lale con una persona. Esto es un spoiler por si le quieren adelantar. Pero de cómo un chico lo salvó de... O sea, Lale se enfermó de tifus, era una enfermedad muy común en ese momento. Y ese enfermo de tifus estuvo muy mal. Entonces lo llevaron junto con otros cadáveres. O sea, ya para matarlo, aunque no estuviera muerto, pues para matarlo ya. Entonces, este chico corrió y sacó a Lale de entre los cadáveres. Entonces, gracias a esta persona, Lale pudo seguir viviendo y pudimos conocer su historia, pudo conocer a Aguita, etcétera. El chico tiene un final triste, pero pues no les voy a decir más. Spoiler terminado. Entonces, pues bueno, este libro la verdad está muy bonito. Y justamente por eso decidí subir esta opinión el día de hoy, 14 de febrero. Porque habla de amor y habla de amistad. Y aparte porque es una historia de amor que tiene un final feliz. Entonces eso es lo bonito. A este libro yo lo que le voy a dar van a ser... Cuatro estrellas y media. No porque sea un mal libro, es un muy buen libro. Es muy fácil de leer, no es muy largo. La forma de narrarlo es diferente, obviamente, al de la bailarina de Auschwitz. Porque la bailarina es de una mujer que escribe su historia. Y aquí es de la autora que escribe la historia basada en lo que le decía a Lale. Entonces es diferente la narrativa, pero es un libro bastante fácil de leer. Muy sencillo, muy... Si te atrapa. Entonces por eso le pongo cuatro estrellas y media. Les agradezco mucho por haber escuchado este video. Yo espero que les guste y voy a subir otro video la próxima semana.